Ahorita ya están en la firma los papás y ya se están metiendo los últimos amparos para que ya la próxima semana tener el resolutivo de todos, vamos a juntar a los papás para explicarles lo que sigue. Bueno, que realmente el proceso que sigue es que el juez les pide a los papás que lleven a los niños a una revisión a sector salud, ahí les hacen una valoración y en ese momento ya consideran y siempre y cuando tengamos la vacuna se les aplica la vacuna a los que consideren. ¿Cuántos días son a favor? Al día de hoy, bueno, el corte que ya nos dijeron a favor salieron 65, que fueron los primeritos que ingresamos. Cuando son colectivos tardan un poquito más porque los tienen que desfragmentar, pero están más o menos tardando de 4 a 5 días una vez que los ingresemos. Entonces, bueno, es una noticia buena de que ya hayan salido el primer bloque a favor, entonces pues en teoría a los demás tienen que salir a favor porque no hay alguna restricción que no lo sea. ¿75 de cuánto? 75 de 1,065 niños que metimos. ¿75? 75 de 1,065 que metimos. ¿Y ya les notificaron a los padres de familia? Apenas se les va a empezar a notificar porque ayer en la noche fue cuando nos dieron la información y vamos a empezar a comentarles y a notificarles para que yo creo que la próxima reunión ya tengan la reunión con todos los papás y explicarles qué sigue. ¿Ya el proceso que sigue lo tienen que hacer ellos? Sí, ya el proceso que sigue ya los tiene que hacer. En este caso, pues bueno, ya pudimos cumplir en apoyar a los papás con este amparo de manera gratuita y para favor de los niños.